también no quiero pasar por alto mis hermanas mis hermanos que siempre están pendientes de mí aquí de todos nosotros la unión de cada uno de nosotros eso me llena de gozo por tener a mis padres aquí también doy gracias a Dios por la vida de mis padres bendito sea Dios por bendecirlos a ellos también por cuidar porque ellos cada día pues están aquí adorando también juntamente conmigo al Señor pidiendo por cada uno de ustedes es una bendición tener a mis padres con nosotros todavía gracias al Señor por la vida y la fortaleza que les da espero que Dios nos deje otros años más a nuestros padres porque son de mucha bendición para nosotros los amo con todo mi corazón amo a mi mamá, a mi papá amo todo lo que hacen por nosotros por todo lo que lo que hacen lo que ellos oran por nosotros es una bendición gracias a Dios por todo eso gracias a Silvia porque está pendiente de nosotros acá también que Dios te bendiga hermana te quiero mucho que Dios bendiga a tu hijo Kevin allá en Costa Rica sé que el Señor está con él y está trabajando en su corazón él lo bendecirá y lo cubrirá cada día de su vida él es el que lo respalda el que lo cuida y lo bendice no temas porque el Señor está con él está contigo un día todos nos abrazaremos juntos en el nombre de Jesús de Nazaret gracias a Dios Dios bendiga a Ana Dios te bendiga hermana por todas las bendiciones también que recibimos de ti Dios bendiga a Juan, Alito Dios bendiga a todos mis hermanos a Ricardo hasta lejos que Dios lo guarde que Dios lo bendiga Jaime también que Dios lo bendiga a todos mis hermanos los amo con todo mi corazón bendigo a todas las amistades que llegan este día en días de cumpleaños en días especiales están aquí a Joana, Germa sus hijos que ahora pues nos visitan están con nosotros parte de nuestra familia bendigan todas las amistades que nos visitan gracias a Dios por escoger esta casa siempre es una bendición como siempre digo tener a toda mi familia mis hijos a las amistades a mis pastores también que nos visitan cada vez que los hacemos les decimos pues están aquí presentes gracias a ellos también bueno a todos a todos les digo que Dios lo bendiga y que esta navidad sea de bendición y que la próxima el 2018 si este 2017 acabó con una bendición grande el 2018 sea un 2018 lleno de amor de paz bendición finanzas llenas nuestras manos lleno nuestro corazón de Dios adorando al Señor buscando a Dios cada día y que sea Dios nuestra prioridad en nuestra vida para que todo nos vaya bien esforzaos y seamos valientes como dice la palabra de Dios aleluya bendito sea Dios y que nuestro pastor sea